¿Ya viste? Cosas recicladas, tus pinturas que ya son viejitas, tus pinturas que tienes por ahí guardadas, un pedacito de madera. Acuérdate, la Navidad es de recuerdos, pero también de crear, de hacer cosas bonitas. Todo lo que tengas en tu casa te ayuda. Yo le puse un poquito de relleno para que simulara la nieve. Acuérdate, la Navidad te fortalece. Así es que, manos a la obra. Materiales que vamos a necesitar es madera reciclada, de esas que venden en las carpinterías. O si por ahí tú tienes en tu casa, igual la podemos ocupar. Pedacitos de tela, pedacitos de papel y pinturas acrílicas. Pues ya estamos nuevamente aquí, con estas manualidades navideñas que te van a encantar. ¿Ya viste los materiales? Todo lo que tengas en tu casa, todo te va a servir. Así es que, vámonos a trabajar nuevamente. Yo la voy a hacer en dos partes, porque quiero que aprendas la técnica con la aplicación de tela y la técnica con papel. Este papel hermoso que existe. Yo guardo todo. Así es que yo creo que tú también tienes mucho. Vamos a pintarle, semejando los techitos. De los pinceles no te importe que estén viejitos, que les falte la patita, pero que se, que sirva. Vamos a pintarle los techos. Como esto es de fantasía, vamos a darle una pasada. Aquí ya pinté simulando el techito, pero con líneas muy finas. ¿Por qué? Porque le vamos a dar otra textura. Fíjate muy bien. Con el blanco y con el pincel limpiecito, vamos a darle, yo le llamo, como una barriguita. Que se vean como si fueran nubesitas. Bueno, no tan nubes, pero más bien como si hubiera nieve. Lo hacemos así. Para que se ilumine más lo que es el techo. Por todos, todos, todos lados. Te tiene que quedar así. No son perfectas. Acuérdate que estamos haciendo o simulando unas villas navideñas. Y la parte de abajo también le di un poco de pintura blanca. ¿Por qué? Porque lo vamos a combinar con un poco de verde. Acuérdate que tienes que crear, tienes que jugar con tus pinturas. Aquí está. Vamos a darle unos toquecitos. Como no queriendo, pero que te quede bonito. Aquí está. Le vamos a poner... Tú utiliza las pinturas que tú tengas. No es necesario que sea como las que pone Rosina. Porque Rosina también utiliza las que tiene. Aquí está. Le pintamos por todos lados. Unas pinceladas. Aquí está. Le ponemos... Acuérdate que ve el pincel casi, casi sin pintura. Aquí está. La pintamos del otro lado. Le vamos a pintar porque con este pedacito de madera yo simulé una puerta. Ahorita vas a saber por qué. Aquí está. Aquí está. Muy bien. Y le vamos a poner un poquito también de verde. Ahora vamos a combinar colores. Yo aquí tengo la misma madera. Me dio esta oportunidad que vamos a hacer como un nilito de pájaro. Recuerda que las casitas, las golondrinas y los pájaros se acercan mucho a la casa. Así es que vamos a ponerle un poquito. Porque vamos a empezar a decorar lo que es la puerta de las sorpresas. Aquí está. La dejamos un ratito. Aquí le estamos poniendo un poquito de dorado. Para que se asemeje a lo navideño. Recuerda. Mira qué hermosa se ve. Poquito. Poquito le estamos poniendo. Y vamos a seguir decorando lo que es nuestra villa navideña. Ya viste que aquí en la mesa de trabajo ya tengo... Aquí está. Aquí con un poquito de pegamento puse unos corazoncitos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tengo esta de tela que las he guardado por tiempo indefinido. Voy a ponerle resistol. O pegamento líquido. Y aquí la vamos a poner. Todavía nos falta. No te vayas. Y ahora vamos a utilizar... Fíjate muy bien. Unos marcadores que te pueden servir, si se te facilita, para hacerlo. ¿Te fijas? Como con un pedacito de madera reciclada, o si tienes que no sea reciclada, se vale. Y tu imaginación es tu límite. Así es que, hacer tu villa navideña. Puede ser para el jardín, puede ser para tu sala. Tú le vas a poner la creatividad que tú quieras. Así es que, manos a la obra. Hacer muchas villas navideñas. Y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.